Todos nacemos en un grupo, la familia, y vivimos y nos desarrollamos a través de diversos grupos. Esperamos que nos quieran, que nos valoren y también que nos pongan límites. Esto nos prepara para relacionarnos con el resto de las personas. Pero a veces, nuestros grupos de referencia no son el marco suficiente para realizar estas tareas y tampoco hemos podido aprender en otros grupos que la vida nos ofrece. Y las personas sufrimos más de lo que nuestra mente puede asimilar y en ocasiones nos sentimos solos. Cuando en la relación con nosotros mismos y los demás se genera un sufrimiento o un conflicto psíquico importante, el grupo psicoterapéutico se convierte, durante un tiempo, en un espacio privilegiado para aprender lo que queda pendiente. Los psicoterapeutas potenciarán y favorecerán otros modos de relación contigo mismo y con los demás. Los psicoterapeutas son profesionales que van a entender lo que está pasando en ese intercambio con las personas que están contigo y te van a ayudar a profundizar en los sentimientos, prejuicios, emociones e ideas que, sin darte cuenta, están en juego en las interacciones de todos los seres humanos. Entra en www.feab.es y podrás encontrar un psicoterapeuta de confianza de nuestro modelo.